hola mi gente bella cómo están buen día un gusto saludarlas vea hoy la propuesta de hoy día es esta linda capita y espero que les guste les traigo dos opciones una veranera vean qué bella se ve bien elegante con negro y les traigo la de lanita que esa la dejé corta y con cuello la podemos hacer más más el cuello más alto y se va a ver buen y bonita y calientita para el invierno entonces un saludo a todas mis chicas a mis guanaquitas mexicanas colombianas ecuatorianas peruanas que tenemos muchas bolivia puerto rico guatemala honduras no quiero dejar ningún país españa un saludo mariana un saludo a toditas toditas un fuerte abrazo a todas yo sé que todas estamos trabajando fuerte y ahí vamos hay que aprovechar el solecito los días calientitos acá es muy corto el verano así es que hay que estuve de vacaciones esta semana ya 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 el descanso se fue ahora trabajar bueno yo espero que este tutorial le guste me regalen un me gusta y que sean muchas las que se suscriban es muy importante que se suscriban para ir creciendo y bueno seguir laborando con todas ustedes trabajando fuerte un gusto a la próxima entonces les voy a enseñar la segunda opción ok vean mi gente bella esta es la segunda opción tal vez el cuello un poquito más alto pero a mí me gusta así ve como un cuello está bonito tal vez haciéndolo con un ganchillo del número 6 y el cuello más alto y quita a mí me gustó esta es la segunda opción ok una capa cuello a mí no me gustan tan alta pero si a ustedes les gusta lo pueden hacer más alto y el cuello enrolladito ve ya estamos listas para esperar el próximo invierno acá ya muy pronto se nos va el verano aquí sólo son tres meses de verano junio julio y agosto ya septiembre comienza a ser frío ya viene el otoño así es que ver por la parte de atrás es lo mismo es lo mismo es lo mismo ok bueno bien te veo yo espero que este tutorial les guste anímense a tejerla está muy bonita muy fácil muy rápida esta vez me tomó 100 gramos la capita rojita rosadita me tomo yo la tejí con doble hebra y se me fueron 100 gramos por se me fueron a ver tenía 100 200 gramos ok porque doble hebra y gasté como 150 ese hilo cristal el rosadito este no este es un estambre una lanita se me fueron 100 gramos no no se lleva mucho mucha lana y es muy rápida de tejer ok me pongo un poquito nerviosa siempre cuando quiero hablarles un poquito se me traba la lengua así es que no importa ustedes ríanse un poquito que eso es lo bueno hasta la próxima mi gente bella cuídense hola mi gente bella un gusto saludarlas bienvenidas a su canal iris tejidos al crochet con sonrisas vean vamos a trabajar con hilo cristal yo tengo 200 gramos pero lo voy a trabajar con doble hebra y voy a trabajar con mi ganchillo del g4 de ganchillo grande ok vamos a trabajar una linda capita de pétalos entonces vean vamos a trabajar una cadenita cerrada y luego vamos a trabajar 144 cadenas de esta manera termino y regreso bueno vean vamos a ir buscando que nos quede recta cita nuestra cadena de base y vamos a ir con punto deslizado entonces vean vamos a formar pétalos dobles separándolos de tres cadenitas entonces vean vamos a subir con cuatro cadenas que se nos hace nuestro primer pilar luego vamos a tejer en el mismo en la misma cadena de base otro pilar entonces vean vamos a cerrar de dos de dos y de dos tres cadenitas de separación y volvemos a tejer otro pétalo entonces vean ya formamos nuestro primer pétalo dos pilares dobles cerrados juntos tres cadenas y dos pilares dobles en la misma cadenita de base entonces vean vamos a tejer cuatro cadenas doble lazada y vamos a contar en en la cadenita de base una dos tres cuatro y en el quinto volvemos a tejer el pétalo el pétalo son dos pilares dobles cerrados juntos tres cadenitas de separación y en la misma cadena de base otro pétalo estos juegos vamos a hacer 24 a todo alrededor de nuestra cadena de ciento cuarenta y cuatro vamos a tejer veinticuatro pétalos ahora cuando terminemos nuestra vuelta vamos a poner un pilar no perdón un juego de pétalos acá se nos va a hacer el conjunto de tres entonces vean en cada separación de tres pétalos vamos a tejer siete cadenas cinco seis y siete doble lazada que está haciendo mucha calor la humedad está bárbara he puesto un poco el aire y el ventilador espero que no se sienta mucho el ruido y me disculparán vea entonces en la cadenita de base vamos a dejar 1 2 3 4 5 6 7 y en la octava vamos a poner el pétalo dejenme probar si estoy bien entonces vean mi juego de pétalos vean nos va a quedar así ahora cuatro cadenitas dos tres cuatro doble lazada en nuestra base vamos a dejar uno dos tres cuatro y en el quinto vamos a tejer otro juego de pétalos tres cadenas y nuevamente el pilar nuevamente cuatro cadenas doble lazada y vamos a dejar uno dos tres cuatro y en el quinto tejeremos el jueguito de pétalos y me desliza está bárbaro el calor uno dos y tres nuevamente formamos el siguiente pétalo ahora ya formamos el jueguito de tres ahora vamos a tejer siete cadenas cinco seis y siete doble lazada y volvemos a dejar siete cadenitas de base dos uno dos tres cuatro cinco seis siete y en la octava vamos a volver a tejer nuestro juego de pétalos vean amiguita así nos tiene que ir quedando tres grupitos y separándolo de siete cadenas dejando siete cadenas y en la octava volvemos a comenzar en el centro de nuestros abanicos van a ir cuatro cadenas dejamos cuatro cadenitas de separación y en la quinta tejemos nuestro pétalo doble lazada los vamos a separar de tres cadenitas bueno vean mi gente bella así les tiene que quedar su cuellito son 144 cadenas doble hebra si van a usar hilo fino o si es estambre del número dos con ganchillo del cuatro entonces vean nos van a quedar grupitos así de tres de esta manera se nos van a hacer 24 motivos de pétalos ok entonces vean ya terminé mi último pétalo vamos a ver que nuestro trabajito nos quede derechito ok no se preocupen si lo ven que les queda un poquito yo lo veo súper bien del cuello porque acuérdense que lo vamos a disminuir con puntos de relieve vamos a hacer un cuellito por lo menos de unas ocho vueltecitas o dependiendo cada uno el gusto si lo quieren más alto esta yo la voy a dejar así con con un cuellito de tal vez unas dos vueltecitas de punto bajo y les voy a mostrar el 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 que hice en el que estoy terminando en hilo de estambre de lanita ese si le quiero hacer un cuellito como de ocho vueltas que es el que les voy a mostrar al final pero este como lo quiero como más de vestir entonces lo voy a dejar tal vez con unas dos vueltecitas de punto bajo y como a mi me gustan escotados entonces no le haré gran cambio a este entonces vean aquí vamos a tejer cuatro cadenas y nos vamos a ir acá en estas dos hebras vamos a hacer punto deslizado entonces pasamos al espacio con punto deslizado y volvemos a subir esta vez vamos a subir con cuatro cadenas que es primer pilar doble lazada y vamos a sacar de dos tres cadenas a todo lo largo vamos a hacer esto de separar nuestros pétalos de tres cadenas ya no se los voy a repetir porque es lo que vamos a estar haciendo ok entonces vean acá vamos a separar de cuatro cadenas y nos pasamos al siguiente pétalo cuando trabajamos con doble hebra hay que tener mucho cuidado de tener siempre nuestras dos hebritas en el gancho porque si no se nos puede deshacer la labor entonces es una capita muy fácil esta se parece mucho bueno el punto a la capita de estilo poncho que tienen ya en mi canal se le parece la puntada entonces vean vamos a tejer cuatro cadenas y donde tejimos las siete cadenitas allí vamos a ir a la cuarta cadena ven a la cuarta cadena vamos a volver a tejer un juego de pétalos tres cadenitas de separación doble lazada y volvemos a tejer durante las cinco primeras vueltas vamos a trabajar lo mismo ven ya tejimos la primera esta es la segunda en las tres vueltas que faltan vamos a tejer cinco cadenas y nuestro pétalos donde están los huellitos de pétalo se van a repetir solo que vamos a separar de cinco cadenas ya la sexta vuelta y ahí voy en el cambio así es que esto es lo que vamos a repetir ok entonces aquí vamos a tejer cuatro cadenas y volvemos a tejer nuestro juego de pétalos es bien caladita esta esta capita pero yo les voy a enseñar en la nita como queda quise hacerla en en cristal doble porque yo sé que muchas personas de México pues se les facilita más este material ven esta es la diferencia que vamos a hacer donde tenemos las siete cadenitas en todos estos espacios donde hicimos las siete cadenitas es acá que vamos a poner nuestro aumento se van a fijar tienen tres juegos de pétalos y en la siguiente están las siete cadenitas ok no se vayan a equivocar entonces repetimos así esta vuelta bueno vean aquí ya terminé la vuelta con punto deslizado y volvemos a tejer cuatro cadenas sacamos dos sacamos dos y sacamos dos ahí ya formamos un primer pétalo tres cadenas de separación y volvemos a tejer nuestro pétalo entonces vean ahora la separación después de tejer los pétalos es de cinco cadenas entonces vamos a sacar dos dos y ahí ya tenemos nuestro primer juego de pétalos cinco cadenas uno dos tres cuatro y cinco doble lazada y nos pasamos al siguiente juego de pétalos entonces aquí no hay gran cambio es así que vamos a tener esta vuelta y dos más de la misma manera ok por cada pétalo vamos a hacer pétalos cinco cadenas pétalos cinco cadenas pétalos ok bueno ven vamos a ir con punto deslizado hasta el centro y volvemos a tejer el pétalo entonces esta vuelta entonces esta vuelta es lo mismo que recuerden que vamos a hacer otra vuelta más con cinco cadenas de separación siempre estamos trabajando con nuestros pétalos de tres cadenas de tres cadenas de capítulo y tejemos el siguiente peta y así vamos a terminar todita la vuelta esta y la siguiente me vamos 1 2 3 4 la siguiente es la quinta y repetimos lo mismo nuestros pétalos cinco cadenas y nuestro pétalo no hay ningún cambio en esta vuelta ok vean amiguita así tiene que ir quedando ven entonces estamos 1 2 3 4 ahora vamos a hacer la quinta vuelta y vamos a repetir lo mismo que pétalo aquí vamos a cerrar con punto deslizado y volvemos a tener nuestro pétalo déjenme lo avance y regreso entonces ve aquí vamos a tener nuestro pétalo 5 cadenitas y volvemos a tejer el pétalo y así vamos a ir en cada uno que hay separando 5 cadenas y tejiendo nuestro pétalo siempre de doble lazada y cerrando juntos tres cadenitas de separación entre pétalo y pétalo doble lazada dos cadenitas y dos dejamos en espera doble lazada dos cadenitas dos ya cuando tenemos las tres cerramos juntos 5 cadenitas de separación y repetimos esto es lo que vamos a repetir ya en la siguiente vuelta aquí vamos a tejer cuatro pétalos separado de tres cadenas en la siguiente vuelta bueno entonces aquí vamos a ir con punto deslizado y ya vamos por la sexta vuelta en la sexta vuelta vamos a tejer cuatro pétalos separados de tres cadenas ok entonces vean vamos a tejer siempre cuatro cadenas y nuestro pétalo ahí está el pétalo verdad entonces vean vamos a tejer tres cadenitas doble lazada y volvemos a tejer nuestro juego de pétalos me quedo muy flojo déjeme arreglar eso así que me había quedado muy flojo es que yo tiendo a aflojar mucho entonces vean vamos a trabajar tres cadenas doble lazada y nuestro tercer vamos a tejer pétalo vamos a tejer cuatro este es el tercero tres cadenitas y nuevamente doble lazada fíjense bien lo que vamos a hacer porque de aquí va a depender la puntada que vamos a comenzar entonces ahora vamos a tejer uno dos y tres en el cuarto volvemos a tejer los cuatro pétalos separados de tres cadenas entonces vea vamos a tejer cinco cadenas doble lazada y vamos a tener nuestro pétalos ahora 33 cadenitas de separación y volvemos a repetir el pétalo doble ahora fíjense después que nosotros hayamos iniciado los cuatro pétalos vamos a tejer uno dos y tres pétalos verdad en el cuarto volvemos a repetir la ejecución de los cuatro pétalos entonces vea acá vamos a formar como una vamos a cerrar acá como una piña normalmente entonces vea cuando estemos en esta vamos a tejer cuatro cadenas en la próxima vamos a tejer tres cadenas en la próxima dos y ahí vamos a cerrar ok esto es cuando ustedes estén próximo a esto van a hacer un pétalo luego tres cadenas y tres cadenas de ahí en todo no las quiero confundir entonces ahí creo que está claro la información vea entonces acá vamos a tejer tres cuatro cadenas porque es una piña como piña entonces vamos a ir merman vamos a ir disminuyendo nuestras cadenitas no es piña pero es la manera de cómo se vamos a cerrar el mismo proceso yo les voy a enseñar la de lanita que he hecho esa va un poquito más adelantada y podrán ver lo que les estoy explicando por eso no le he terminado para que ustedes viera cómo lo vamos a hacer la primera parte y por eso me avance de una para tenerles la muestra porque no es lo mismo tal vez viendo lo que cuando yo lo explico bueno cuatro cadenas y volvemos a repetir el pétalo así ya tenemos los tres pétalos déjenme arreglarlo entonces ve aquí me había comido un pétalo así que hay que revisar de tiempo a otro para que no nos equivoquemos es que me aceleró y ya lo quiero terminar eso pasa entonces vean ya teníamos uno dos y tres pétalos verdad ahora vamos a repetir los cuatro pétalos separados de tres cadenas entonces vean acá ya nos toca tejer cinco cadenas entonces acá ya volvemos a tejer el jueguito de cuatro y aquí ya viene el juego de la puntadita ya le voy a mostrar la capita celeste que ya la avance un poquito no la quise avanzar más para no confundirla y que ustedes vean el principio de cómo es que va la primera parte es que cuando se trabaja doble hebra es un poquito más complicadito es de irle poniendo más cuidado de tomar bien nuestras hebras entonces vean ya hicimos dos vamos por el tercero entonces vean los pétalos son dobles a doble lazada y vamos a cerrar dos pilares juntos y vamos a separar de tres cadenitas esto es lo que vamos a repetir a lo largo de que ya comenzamos la capita ok cualquier duda que tenga pues déjenme mensaje y yo con gusto las les ayudo que entonces vea ahora hicimos los cuatro ahora vamos a repetir los tres pétalos recuerden que cuando van al del centro estos estas cadenitas de separación son cuatro en la próxima vuelta vamos a hacer tres pero acá siempre van a ir cinco y cinco acá ok entonces ahora déjenme enseñarles la celestita para que ustedes vean cómo va vea les quiero enseñar vean qué linda esta es lanita es vean qué bonito es esto lo que estamos trabajando ahorita ve los cuatro pétalos si ustedes ya trabajaron el otro ponchito más o menos ya van a saber cómo va la puntada ve aquí está lo que les digo que vamos a cerrar ahorita ve nosotros vamos uno dos tres cuatro cinco en la sexta vuelta estamos acá entonces en la próxima vuelta vamos a hacer tres y en la próxima dos cadenitas y después la vamos a cerrar así ve vean lo que vamos a hacer está clarito se ve clara con ésta lo que voy a hacer es que voy a terminarles hasta acá y después les voy a continuar enseñando con ésta que se ve más claro creo las vueltas como las vamos a ir haciendo que les parece verdad que sí entonces vean qué bonito aquí van a ir abriendo ve entonces acá ve que van abriendo acá está la vamos a cerrar acá después con ésta vamos a cerrarla después con esta que va acá esta y ésta se van a cerrar de ahí las que se van a ir abriendo vamos a cerrar otra y así va a ir vean qué bonito está muy bonita y muy fácil rápida de tejer ok entonces vea está yo la 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 tejí con este estambre con este cambria este del número 2 y la estoy tejiendo también las mismas 144 cadenitas con el ganchillo del 4 así que vamos a trabajar estas dos lindas capitas como les digo voy a avanzar la rojita la rosadita y cuando llegue acá les voy a terminar de dar el ejemplo con ésta porque con un solo fondo como que se y ella está más clarita también ve así ustedes pueden ver mejor ok mi gente bella no se molesten hay gente que no le gusta cuando uno hace intercambios de colores pero me parece que ésta está mejor para explicarle verdad bueno ya terminé la vuelta y ahora vamos a ir con punto deslizado nos pasamos al espacio entre pétalo y pétalo con punto deslizado entonces acá vamos a volver a tejer nuestro peta lo que entonces vea esta vuelta y estas son las que vamos a repetir en este espacio acá donde tengamos los pétalos son ocho veces que vamos a repetir esto ok está súper fácil no se preocupen no hay ningún problema ya me quebré la cabeza al principio pero ahorita se lo doy y ya ustedes la van a poder hacer fácilmente entonces vea si ustedes la van a tejer talla medium small solo cambien el ganchillo no disminuya las 8 los 8 motivos ok solo cambien yo estoy tejiendo con el 4 ustedes pueden tejer con el 3 y seguramente estoy segura le va a salir ya para extranar large large ésta está correcta con 4 si usted la quiere más un poquito más floja dele a cuatro y medio aunque pero está bonita la capita y les va a quedar bien ya si la quieren 1 x o 12 x ahí si van a tener que aumentar entonces ve acá en el centro vamos a hacer un juego de abanico de pétalos siempre se me sale cuando estoy haciendo esto que es abanico entonces ve acá vamos a tener otro jueguito de pétalos entonces vea estas son las dos vueltas que vamos a repetir ok como ya les dije entonces vea en la siguiente vuelta vamos a repetir los cuatro pétalos en el centro vea este de acá estas cuatro pétalos que hicimos acá los vamos a repetir en el centro la siguiente vuelta van a repetir lo mismo van a hacer estos tres pétalos en los cuatro pétalos que hicimos en el centro de es solamente repetir estas dos vueltas y acá pues vamos a ir cerrando nuestra digamos que es piña por la manera digo yo que se cierra no entonces vea acá ahora vamos aquí vamos a tener cinco cadenas entre este y este vamos a tejer tres cadenas entre este pétalo y este otro vamos a tejer tres cadenitas entonces aquí vamos con cinco cadenitas y volvemos a tejer nuestro pétalo para que se ubiquen es en la en el espacio vean donde hicimos los siete pilares es acá en estas dos ringleras que vamos a hacer cambios de cadenas ok entonces vean acá tenemos nuestro pétalo normal tres cadenitas si ustedes quieren más cerradita la capita para las chicas que van a trabajar es mol en sus pétalos los pueden cerrar con dos cadenitas ok y acá también pueden disminuir 100 pero la tienen que tejer con el ganchillo del 4 para mí que es mejor cambian el ganchillo por un ganchillo del 2.75 para la gemol y tejiendo los mismos 8 motivos para que les quede la gracia de cómo es el modelo de la capita ya para la talla medium si allí tienen que tejerlo con tres y large está correcto con el 4 y para el extra large lo vamos a tejer con el 4 y medio y siempre con hilo grueso que hay mi gente bella vean yo estoy teniendo lo con hilo cristal doble hebra y está súper bonita el caído así es que se lo recomiendo entonces ve acá vamos a tejer tres cadenitas nomás tres cadenitas y volvemos a tejer nuestro pétalo son dos pilares cerrados juntos de doble lazada yo creo que con 200 gramos vamos a poder tejer la capita de todos modos cuando yo ya esté casi terminando se los voy a volver a decir ok entonces aquí son tres cadenitas y nos vamos nuevamente a tejer el abanico después de este vamos a tejer cinco cadenas ok después de este abanico entonces aquí son tres cadenitas y tenemos el segundo el segundo pétalo perdón que siempre me digo abanico por la costumbre pero es un juego de peta entonces ve aquí vamos a tener cinco cadenas y nos vamos a ir a tejer nuestros tres pétalos acá tres juegos de peta acá vamos a repetir lo mismo que hicimos acá ve vamos a tener un pétalo en la orilla en el centro y al final y vamos a separar de tres cadenitas ok eso es lo que vamos a repetir ven así va a quedar en el primer espacio vamos a tener los dos pétalos en el segundo y en el tercero y nos va a quedar así los tres juegos de pétalos separado de tres cadenitas ahora vamos a tener las cinco cadenas y recomenzamos ok bueno vean yo ya terminé me fui con punto deslizado hasta el centro y ya hice mi primer pétalo tres cadenas y tejemos nuestro segundo pétalo en la próxima vuelta ya voy a estar también avanzada ok porque ahorita ya ustedes saben lo que tenemos que hacer entonces vea aquí vamos a ahora vamos a tejer los cuatro pétalos aquí en el centro entonces vamos a separar con cuatro cadenas y vamos a tener los cuatro pétalos separados de tres cadenas en nuestro pétalo del centro ok vamos a tener acá lo que hicimos en este entonces vean ya me avance de tres vamos a tejer siempre tres cadenitas y vamos a hacer el cuarto ven qué es lo que les decía que acá vamos a repetir esta vuelta luego la siguiente vamos a repetir esta un pétalo un pétalo un pétalo y un pétalo separado de tres cadenas ahora cuatro cadenas aquí ya vamos a hacer otra vez entonces este pétalo no hay problema tres cadenas tres cadenas y tenemos el segundo y tenemos el segundo entonces vea acá ya vamos a cambiar vamos a tejer nuevamente cinco cadenas y vamos a tejer otra vez el pétalo primero y después vamos a tejer y vamos a tejer entonces vamos a continuar está correcto así ahora vamos a tejer dos cadenitas y vea ahora en nuestro motivo del centro vamos a tejer solamente un pétalo dos cadenitas y volvemos a tejer nuestro juego de pétalos entonces vea hay dos puntos de diferencia ok que vamos a tejer los cuatro pétalos y acá en el centro es solamente un pétalo separado de dos cadenas aquí vamos a tejer tres cadenitas recuerden que les mostré en la próxima vuelta vamos a cerrar nuestro juego de pétalos no van a haber cadenitas sino que nos vamos a pasar a cerrar el juego de pétalos entonces aquí ya no vamos a tejer nada entonces aquí ya no vamos a tejer nada estas dos se nos van a unir acá luego acá vamos a continuar bien esto es lo que vamos a repetir ya te repetimos esto acá cuando llega a esta parte es este solamente un pétalo separado de dos cadenas ve este es la parte donde está el gran espacio de siete cadenas ok para que no se vayan a confundir vea mi gente bella que bello está quedando este hilo cristal doble estoy usando dos hebras entonces vea qué lindo está quedando vea aquí se ve cabal donde vamos a cerrar ahorita o este lado también vea y aquí se va abriendo este es la esta es la parte del centro donde van los como las piñas que yo les digo vean qué lindo súper bonito ven que aunque sea en estambre o que sea en lanita igual se les va a ver bonito si la quieren hacer en hilo de algodón perfecto también se puede entonces vean yo me avance ya de mi primer pétalo entonces vea ahora vamos a tejer cuatro cadenas y vamos a tejer los tres pétalos separado de tres cadenas entonces acá vamos a tejer el primero tres cadenas y tenemos nuestro segundo pétalo tres cadenas y nuevamente en el mismo centro vamos a tejer otro pétalo tres cadenas y nuevamente en el mismo centro vamos a tejer el segundo pétalo tres cadenas y nos vamos a nuestro último espacio ve que estamos repitiendo lo que hicimos acá siempre en nuestro centro va a ir la diferencia entonces nuestros pétalos son siempre de dos lazadas son dos pilares altos que vamos a cerrar juntos cuatro cadenas y volvemos a tejer nuestro pétalo siguiente ahora cinco cadenas y tenemos el siguiente pétalo acá vamos a cerrar entonces vean vamos a tener nuestro pétalo completo y nos vamos a pasar al siguiente pétalo no vamos a dejar ninguna cadenita de separación acá ya lo tejimos ahora doble lazada entre este espacio y este no vamos a tejer nada vamos a ir al siguiente pétalo y trabajamos en nuestro pétalo perdón si me repito mucho pero el afán es que me comprendan y ustedes puedan tejer su capita tranquilamente tres cadenas y repetimos nuestro pétalo vean acá acá ya cerramos y aquí estamos abriendo más vean a esta con esta van a ir a cerrar otro como hicimos acá otra piñita digamos entonces cinco cadenas estoy amorosa de mis piñitas verdad ya me regañaron ya me dijeron que ya no quieren más piña hay que les traigo otras cositas ahora mejor para que ya no me regañen es que cuando me encanta un motivo quiero darle y darle a darle al mismo y no tengo que variar y después volver a repetir verdad pero soy muy afanosa muy afanada yo entonces vean ahora llegamos acá cuatro cadenas y vamos a repetir los seis pilas los tres pétalos uno acá dos pétalos dos pétalos y dos pétalos lo mismo que hemos tenido acá vean estamos repitiendo esta es esta ahora nos toca repetir esta los tres jueguitos de pétalos separado de tres cadenas ok que es lo que hicimos acá entonces vean vamos a continuar ya me avance de mi de mis pétalos saben que es cuatro cadenas doble lazada y cerramos juntos tres cadenas y dos pilares doble cerrado juntos verdad entonces vamos a tejer cinco cadenas doble lazada y vamos a tejer nuestro primer pétalo tres cadenas y volvemos a tejer en el mismo sitio nuestro segundo pétalo hasta aquí no hay cambios ok estamos repitiendo recuerden que en esta parte del abanico digamos eso les repetirán la de cuatro pétalos en este centro y en la siguiente vuelta pues trabajar un juego de pétalos en cada uno para formar los tres juegos de pétalos entonces aquí sobre de continuar lo mismo tres cadenas y ya llegamos a la del centro esta vuelta nos corresponde trabajar los cuatro juegos de pétalos separados de tres cadenas tres cadenas y nuevamente el segundo juego de pétalos tres cadenas y nuevamente el segundo juego de pétalos tres cadenas doble lazada y nuevamente en el mismo pétalo trabajaremos los cuatro juegos de pétalos separando los de tres cadenas que es lo que hemos venido trabajando esta semana ha sido insoportable en la calor bueno entonces ahora tres cadenas doble lazada y terminamos nuestro pétalo tres cadenas tres cadenas y nuevamente nuestro pétalo ven que es lo mismo que hemos estado repitiendo entonces aquí va cinco cadenas y trabajamos el pétalo tres cadenas tres cadenas y nuevamente el siguiente pétalo y después cinco cadenas no acabamos hace uno dos tres cadenas y el pétalo vamos a trabajar solamente uno y nos pasamos en el siguiente pétalo y trabajamos solamente uno tres cadenas y nuevamente el pétalo y esto es lo que vamos a repetir en esta vuelta tres cadenas y nuevamente el siguiente pétalo en cada espacio vamos formando dos pétalos separados de tres cadenitas ese es el juego en cada uno entonces esta nos va a quedar así ok esta es la diferencia en esta vuelta y acá pues solamente repetir ok bueno vamos a continuar entonces vea ya me avance mi pétalos vamos a tejer cinco cadenas y nuevamente nuestro pétalo entonces déjeme avanzarlo y regreso listo entonces vean vamos a tejer cuatro cadenas y cuatro cadenas y vamos a tener nuevamente el primer pétalo el primer juego de pétalos que son dos verdad tres cadenas y nuevamente el siguiente pétalos siempre con pilares dobles cerrados juntos entonces aquí vamos a hacer cuatro cadenas en el centro vamos a tejer otro pétalo tres cadenas tres cadenas y volvemos a tejer en el mismo centro otro pétalo acuérdense que aquí son tres jueguitos de pétalos separados de tres cadenas en la vuelta anterior habíamos hecho el jueguito de cuatro hoy corresponde en cada espacio un jueguito de pétalos que son dos pétalos separado de tres cadenas tres cadenas y nuevamente el siguiente pétalos cuatro cadenas y nuevamente el siguiente pétalos y nuevamente el siguiente pétalos entonces acá era donde no todavía no falta tres cadenas tres cadenas y nuevamente nuestro pétalos y nuevamente nuestro pétalo entonces entonces el siguiente pétalo tres cadenas acá fue donde hicimos la unión de pétalos entonces aquí vienen dos cadenitas de separación y nos pasamos al siguiente juego de pétalos en el centro no vamos a tejer nada ya les voy a mostrar para que vean por dónde vamos vamos en la vuelta número 11 para que comprendan que es lo que vamos a repetir en esta vuelta entonces vean estamos así vean que era lo que yo les decía que íbamos a ir cerrando vean este es el jueguito de este vean qué bonito va quedando ahí ustedes lo pueden percibir lo pueden ver bien vean entonces vean aquí ya cerramos la primera aquí ya cerramos la segunda y esta va a ir a cerrar acá después de dos vueltas más la vamos a cerrar pero así va a ir en disminución y así la otra va a ir abriendo va a ir cerrando acá y se va a ir formando como unas puntas verdad ese es el motivo pero vean ya qué bonito está quedando vean aquí ya están saliendo los pétalos que son los que se van formando para ir cerrando acá este va a ir cerrando acá también después ok vean que despacito pero vamos avanzando bueno vean entonces mi gente bella acá tenemos ya un cambio vean acá terminamos con punto deslizado entonces aquí solo vamos a hacer un pétalo cuatro cadenas doble lazada y tejemos un pétalo cuando vengamos terminando la otra vuelta vamos a hacer otro pétalo y vamos a terminar uniendo acá ok para formar lo mismo que hicimos acá entonces vean vamos por la número 12 la vuelta número 12 ya casi terminamos solo son como 18 vueltas entonces vean acá vamos a tejer cuatro cadenas dos dos cuatro no aquí son cinco cadenas y vamos a ir a tejer nuestro abanico entonces acá ya de para acá ya no hay cambio ok solamente en esta parte de acá vean donde están donde hicimos las dos cadenitas de separación y los dos abanicos en la siguiente vuelta vamos a repetir estos dos pilares unidos ok o sea que tendría que ser acá en este vean acá vamos a unir un pétalo y el otro acá para hacer dos lo mismo que hemos tejido acá separándolo siempre de cuatro cadenitas bueno dicho ya vamos a seguir tres cadenas entonces vean como acá solo es de repetir lo que hemos estado haciendo me voy a avanzar un poco para explicarles nuevamente esta vuelta 3 4 cadenas y tejemos nuevamente el pétalo acá nos tocan los 6 pétalos verdad se acuerda este hicimos 4 aquí estamos los 3 aquí nos toca 4 aquí vamos a repetir esto los 4 pétalos separados de 3 cadenas entonces 3 cadenas y formamos el segundo pétalo entonces aquí son 3 cadenas y volvemos a tejer los 4 pétalos separados de 3 cadenas 1 1 2 y 3 entonces voy a avanzar esto porque ustedes ya saben y regreso 2 bueno ya me avance mis 4 pétalos en el centro luego 3 cadenas y tejemos nuevamente el pétalo luego 4 cadenas y tenemos nuevamente nuestro juego de pétalos fíjense esta capita no lleva mucho material yo estoy trabajando con doble hebra y no me termino aún en 50 gramos o sea que ya tengo 100 gramos pero porque lo estoy trabajando con doble hebra entonces vean aquí vamos a hacer 5 cadenas y vamos a tejer un pétalo nos pasamos inmediatamente a tejer el siguiente pétalo acá dejamos 4 cadenas 1 2 3 4 si acá vamos a dejar 5 cadenas así está correcto podemos dejar 4 también para que no nos quede muy abierto esto es lo que vamos a repetir acá ok 4 o 5 cadenas hacemos un pétalo nos pasamos al siguiente y formamos otro pétalo unido acá no hay cadenita de separación 5 cadenas y seguimos repitiendo ven que el cambio es solamente acá ok aquí ya cerramos la vuelta vean qué bonito se ve esta parte y esta ahora vamos a ir a cerrar esto en las dos próximas vueltas nos vamos a seguir vean acá vamos a terminar con punto deslizado vea yo voy a cambiar a un ganchillo más pequeño y nos vamos a ir pasando hasta llegar al centro de nuestro pétalo que estas 5 cadenitas que hicimos las vamos a perder así con punto deslizado 3 4 y 5 entonces vamos a ir al punto y al centro entonces ahora volvemos a tomar nuestra aguja esto es para que no nos quede muy grueso esta parte de aquí ve que yo estoy trabajando con mi ganchillo del 4 entonces aquí vamos a volver a tejer 4 cadenas doble lazada y tejemos un pétalo 3 cadenas y nuevamente vean amiguitas a partir de aquí vamos a tejer 6 vueltas más y terminamos ya estamos contenta verdad no es una capita muy rápida solo tiene como 16 vueltas entonces vea ahora vamos a tejer solamente 4 cadenas en todito lo que es la en las en las entre entre pétalo y pétalo vamos a dejar 4 cadenas de separación eso es perdón que me enrede ahora en todito todita las vueltas estas 6 vueltas que faltan vamos a trabajar 4 cadenas si ustedes quieren que les quede más abierta le pueden tejer 5 cadenitas entonces en los pétalos siempre vamos a tejer 3 cadenas de separación ok acá en el centro siempre van a hacer 3 cadenitas en esto entre pétalo y pétalo vamos a tejer 4 cadenas si ustedes quieren tejer 5 es posible también si es que la quieren un poquito más grande entonces 4 cadenas y volvemos a tejer el pétalo ok no hay cambio entonces me voy a adelantar un poco ustedes ya saben que aquí vamos a tejer un juego de pétalos otro juego de pétalos y el otro juego de pétalos luego 4 cadenas y nuevamente otro juego de pétalos verdad y ya no hay confusión alguna vamos a avanzarla un poquito y ver regreso vea entonces aquí ya me avance acá nos tocaba los entonces aquí estamos correcto pensé que me había equivocado pero no aquí están los 4 pétalos aquí siguen 3 pétalos 3 juegos de pétalos entonces vean amiguitas acá la diferencia es que aquí ven donde está el centro donde vamos cerrando las digamos las piñas que es el mismo proceso acá vamos a dejar 5 cadenas esta es la única diferencia que hay todos igualitos 2 3 4 y 5 ya acá ustedes ya pueden trabajar sus 6 vueltas solitas porque es lo mismo solo es repetir 3 vueltas para ir cerrando las piñas entonces ven acá si nos va a quedar acá donde hicimos los 2 puntos los 2 pétalos juntos vamos a tejer nuestro pétalo 5 cadenas y nuevamente nos pasamos a tejer el pétalo ve que estamos repitiendo lo que hicimos anteriormente acá nada más que aquí pusimos 2 cadenitas de separación aquí van a ir 5 en la siguiente vuelta vamos a tejer el pétalo completo no vamos a dejar cadenita de separación sino que nos vamos a ir inmediatamente a tejer el pétalo si ustedes quieren avanzarse vamos a tejer de esta manera esta vuelta después vamos a tejer los 2 pétalos juntos uno en cada uno ve entonces estas 3 vueltas son las que vamos a repetir acá ve aquí estamos haciendo el pétalo ahora dejamos 5 cadenitas de separación en la próxima vamos a hacer los 2 pétalos y luego esta esas son las 3 vueltas que vamos a repetir ahorita y otras 3 vueltas 3 vueltas más y terminamos ya con eso deberíamos de tener el largo deseado vean qué linda se ve ya aquí va la abertura de la del abanico y aquí está la piña ve bueno vean ya hice las 5 cadenitas porque recuerden que la última vez nos toca irnos hasta acá entonces vamos a cerrar con punto deslizado nos deslizamos nos deslizamos al siguiente espacio que son nuestros pétalos y volvemos a tejer el juego de pétalos tres cadenas vamos por la vuelta número 14 una número 13 entonces vamos por la vuelta número 14 nos faltan 4 vueltas y terminamos cuatro cadenas y volvemos a tejer nuestro pétalo entonces vean acá estamos repitiendo lo mismo no vale la pena que yo les repita esto solamente les voy a tener cuidado en esto vean acá entonces vean aquí tenemos el juego de los tres pétalos en este del centro vamos a volver a tejer los cuatro pétalos separados de tres cadenas ok me voy a avanzar hasta acá y regreso entonces vean acá hemos repetido los cuatro pétalos separado de tres cadenitas recuerden que estamos repitiendo cuatro cadenas en cada espacio después de los pétalos ok vean recuerdan que les dije que íbamos a repetir esta vuelta y la vuelta de los pétalos así que aquí corresponde los cuatro pétalos separados de tres cadenas entonces vamos a tejer cuatro cadenas y nuevamente el pétalo entonces vean me voy a avanzar dos pétalos más y regreso porque todavía me falta hacer el cuello les quiero dar los dos cuellos a este le pienso hacer solamente dos vueltecitas de punto bajo y a la capita celeste le pienso hacer punto relieve ahí sí me gustaría hacerle unas cuatro vueltas de punto relieve o de seis vamos a ver porque no me gustan los cuellos altos me gustan a mitad así tan altos no me gustan el cuello tortuga no así no me gusta me gustan como un medio cuello solamente que se ven bonito se ven súper elegante pero siento que me hago cuando me pongo así entonces vean vamos a tener cuatro cadenas y volvemos a tener el abanico entonces vea ya llegué donde quería explicarles tres cadenas y volvemos a tejer el pétalo entonces vea acá nos vamos a pasar al siguiente abanico pétalo ven que aquí habíamos dejado cinco cadenitas de separación verdad entonces nos vamos a pasar al siguiente pétalo y tejemos el cuello y tejemos el cuello esta es la diferencia tres cadenas y tejemos el otro pétalo entonces la siguiente vuelta es esta que vamos a tejer la que hemos hecho solo un pétalo en este pétalo en el jueguito de pétalos un pétalo nos pasamos al siguiente juego y tejemos solamente un pétalo sin dejar cadenita de separación ese va a ser en la próxima vuelta la 15 y acá vamos a tejer los tres jueguitos de pétalos separándolos de cuatro cadenas recuerden que estamos trabajando con cuatro cadenas de separación solo entre los dos pétalos va a ir siempre tres cadenas ok entonces vea en mi siguiente vuelta me voy a avanzar esto hasta mostrarles acá ok porque ya no para avanzar un poquito más rápido ok bueno vean ya terminamos las vueltas entonces de acá no vamos a tejer cadenita de separación sino que nos vamos a ir directamente a conectarnos con puntos deslizados deslizados nos pasamos al siguiente espacio de así nos tiene que quedar ahora nos toca repetir esta vuelta donde van los dos pétalos entonces vea cómo va a salir un pétalo de acá y otro de acá entonces aquí solo vamos a tejer uno cuatro cadenas y cerramos entonces cuatro cadenas y nos pasamos al siguiente juego de pétalos tres cadenas y repetimos el siguiente pétalos entonces vean cuando terminemos acá vamos a terminar con punto deslizado y vamos a hacer estas cuatro cadenitas hasta llegar al acá al siguiente espacio y ahí sí vamos a tejer el juego de abanico ok a por lo que de acá del centro vean aquí tenemos los cuatro pétalos entonces nos corresponde hacer esta vuelta dos pétalos dos pétalos y dos pétalos separados de tres cadenas cada uno ok ok aquí van cuatro y aquí van cuatro me avanzo y regreso bueno vean acá corresponden los tres juegos de pétalos separados de tres cadenas ve ven que aquí están los cuatro ahora van los tres cuatro cadenas vean los cuatro cadenas vean acá vamos a unir cuatro cadenas y formamos el siguiente peca aquí vamos a hacer uno vamos a cerrar juntos doble lazada y nos pasamos al siguiente pétalo el color con el brillo como que no ayuda mucho verdad entonces ve aquí vamos a tener solamente un pétalo y nos pasamos al siguiente un pétalo acá no hay cadenita de separación entonces tenemos cuatro cadenas y nos vamos al siguiente pétalo se los voy a mostrar en la capa celeste para que vean que es lo mismo vean amiguitas en la celeste como voy entonces vea es esto lo que cerramos vamos cerrando acá ahora vamos a cerrar estas quedas y la que vamos a cerrar es la próxima en esta voy a poner solamente el pétalo y me paso al siguiente con pétalo voy a trazada de una vuelta según él lo que ya les mostré ok vean qué linda se ve en lana este estambre lana este es lanita número 2 y la estoy tejiendo con el ganchillo del 4 y vean que está súper súper está bien suavecita ok entonces vea yo sólo para que ustedes vean cómo va quedando pero las dos las llevo casi a la misma esta me falta una vuelta más para pasar a hacer lo que estamos haciendo con ustedes con la capita rosada vean qué lindo todo es lo mismo van quedando bien bonito los pétalos con la lanita entonces vean acá ya terminamos la vuelta vamos a tejer solamente un pétalo y vamos a ir con el siguiente y tenemos puntos deslizados entonces con otra agujita de menos calibre vamos a ir a tejer las cuatro cadenitas tres dos tres cuatro vamos a cerrar así y la siguiente bueno vean amiguitas ya me avance mi abanico mi abanico perdón mis pétalos cuatro cadenas pétalos cuatro cadenas pétalos cuatro cadenas y volvemos a tejer nuestro grupito de cuatro pétalos ven estamos repitiendo la secuencia de las dos vueltas que repetimos ok entonces cuando lleguemos acá vamos a hacer el pet el juego de pétalos cinco cadenas y nos vamos a pasar a nuestro siguiente juego de pétalos en esta parte del centro no vamos a trabajar nada estamos repitiendo esta vuelta aquí están el juego de pétalos aquí están las cinco cadenas entonces estas son las tres en las dos vueltas que vamos a repetir ok esta de cinco y está donde van pétalos y nos pasamos al siguiente pétalo esta va a ser la última vuelta pero va a cambiar entonces ahora vamos a trabajar juntas ok entonces me voy a avanzar acá para que vean cómo vamos a hacer ok bueno vean ya me avance después de mis cuatro pétalos aquí hay un juego de pétalos mi segundo juego y mi tercer juego entonces aquí vamos a hacer cinco cadenitas y nos pasamos al siguiente juego de pétalos que es este entonces ven que en el centro esto no lo tocamos sino que nos va a quedar así verdad tres cadenas y repetimos el juego de el siguiente pétalo estamos en la vuelta 16 entonces vea la siguiente vuelta vamos a tejer nuestro avance este nuestro juego de pétalos y nos vamos a pasar inmediatamente al siguiente aquí en el centro no va a llevar cadenitas de separación vean estamos repitiendo esta vuelta aquí está el juego de pétalos y nos pasamos al siguiente ya sólo nos falta esta vuelta y dos más y terminamos bueno vean ya comencé la vuelta y vamos a tejer nuestro primer pétalo cuatro cadenas pétalos cuatro cadenas pétalo cuatro cadenas entonces vean acá teníamos los cuatro pétalos hoy nos toca hacer un juego de pétalos acá acá y acá entonces ahora no lo vamos a separar de tres cadenas le vamos a tejer cuatro para que ya es la penúltima vuelta la próxima que sí es la última y terminamos nuestra capita vamos a tejerle un pollito pequeño y listo entonces vean acá siempre va a hacer pétalo tres cadenas y pétalo cuatro cadenas y nuevamente nuestro pétalos son los pétalos separados de tres cadenas entonces los pétalos siempre van a ser dos pilares cerrados juntos vean queda mejor un poquito más de espacio por lo que ya es la penúltima vuelta ve entonces vamos a continuar así cuatro cadenas y nuestro pétalo siguiente entonces déjenme avanzar dos pétalos y regreso entonces vean ya terminé el juego de pétalos cuatro cadenas pétalos cuatro cadenas pétalos cuatro cadenas pétalos cuatro cadenas y nuevamente nuestro pétalo entonces vean acá nos vamos a dejar cadenita de separación entre el juego de pétalos y nuevamente nuestro pétalo nos vamos a ir con doble lazada al siguiente juego de pétalos este es el centro entonces acá no vamos a dejar cadenita de separación sino que volvemos a tejer los dos pétalos tres cadenitas tres cadenitas y nuevamente el siguiente pétalo esto es lo que vamos a repetir de los dos pétalos bueno vea entonces vamos a terminar esta vuelta acá vamos a ir con punto deslizado ok ahora vamos a tener solamente cuatro cadenas y un pilar alto doble lo vamos a cerrar juntos así así cuando terminemos la vuelta vamos a tener el otro y lo vamos a cerrar con punto deslizado ok ahora vamos a trabajar 5 6 cadenitas 3 4 5 y 6 y vamos a ir con punto bajo acá 1 2 3 4 5 y 6 punto bajo vamos a tener dos puntos bajos para que nos quede tal vez sería bonito hacerle un vamos a poner tres cadenitas y donde están los puntos bajos vamos a hacer como así o sólo dejan los dos puntos bajos ahí ustedes van a decidir qué final le dan ok porque este ya es la última vuelta dos cadenitas y donde estamos en este cierre es lo único que vamos a tejer los dos pétalos de ahí todo va a ir seis cadenas punto bajo por cada vamos a tener dos puntos bajos así entonces nos va a quedar este es el final 3 3 4 5 y 6 cadenas vamos a tejer punto bajo 6 cadenas y punto bajo vamos a tener dos puntos bajos 3 4 5 y 6 2 puntos bajos y nuevamente 6 cadenas por cada juego de pétalos vamos a tejer dos puntos bajos 6 cadenas 6 cadenas y llegamos al centro entonces aquí vamos a tejer los dos pétalos 6 cadenas y llegamos al centro entonces aquí vamos a tejer los dos pétalos 6 cadenas y nuevamente 6 cadenas y nuevamente 6 cadenas y nuevamente 6 cadenas y nuevamente pasamos a la siguiente y tenemos el segundo pétalo acá vamos a tejer el siguiente punto 2 1 2 3 4 5 y 6 vamos a tejer el siguiente 2 puntos bajos bien eso es lo que vamos a repetir bien donde vamos a solamente en esta parte vamos a tejer los dos pétalos de ahí todo va a ir 6 cadenas y 2 puntos bajos 6 cadenas y 2 puntos bajos en cada juego de pétalos no vean mi gente bella ya terminamos la falda de nuestra capa entonces ahora le vamos a poner nuestro cuello yo solo le quiero hacer dos vueltas citas de punto bajo entonces vea acá tenemos 4 cadenas y acá tenemos 7 verdad entonces acá yo le voy a poner 6 puntos bajos entonces vea vamos a tomarlo vamos a hacer una cadenita y un punto bajo 1 2 3 4 4 4 5 y 6 entonces acá ya voy a cortar y donde tenemos acá vamos a poner 4 verdad 2 3 y 4 4 acá tenemos 4 4 entonces acá tenemos el grande que son 6 vamos a poner 6 3 vamos a ver si me queda bien porque no quiero que se me reduzca mucho entonces aquí llevo 3 4 5 y 6 así lo quiero me si veo que se me ve bonito con uno lo dejo así nomás porque me gusta el escote como ha quedado entonces aquí le vamos a tener 4 aquí también 4 aquí también 4 en los pequeños espacios vamos a poner 4 y en los espacios grandes vamos a poner 6 4 4 4 5 6 6 6 6 7 8 9 9 9 10 10 10 10 entonces ve acá yo voy a poner 4 nuevamente no acá son 6 4 5 y 6 ven que es un espacio grande vamos a poner 6 6 y aquí vamos a poner 4 entonces así vamos a terminar toda la vuelta y ahí vamos a decidir si la dejamos así o si le damos otra vueltecita pero me gusta así como se ve yo creo que lo voy a dejar así bueno vean yo solamente le voy a dejar esta orillita y se ve súper bonita entonces aquí yo voy a terminar con punto deslizado pero yo les voy a mostrar la capita de lana o estambre el cuello vamos a tejer el cuello vamos a tener la segunda opción de cuello en punto relieve ok bueno vea entonces vamos a tejer nuestro cuello en punto relieve aquí vamos a hacer pilares 1 2 3 se nos hace el primer pilar y lo vamos a hacer de 1 2 y 3 sacaditas entonces en este vamos a poner 6 pilares donde está el espacio más grande vamos a poner 6 1 2 4 5 y 6 y en el espacio vamos a poner 4 podemos poner 4 vamos a ver al final como nos queda déjenme contar con así a ver cómo nos va bueno entonces yo creo que si así vamos a estar bien si no al final reducimos dependiendo como lo querramos de si lo queremos más cerradito o si lo queremos así flojito entonces en los espacios pequeños vamos a dar 4 pilares y en los espacios grandes acá vamos a dar 6 yo lo quiero hacer con punto relieve ya sea que lo hagamos 1 adelante 1 atrás o el que a mí me gusta 2 por delante y yo no por detrás 4 5 entonces así vamos a terminar la vuelta tejiendo 2 grupitos de 4 y un grupito de 6 b así nos va a quedar cuando ya hagamos el punto relieve ya ni se va a notar estos espacios entonces vean acá ya terminé y entonces nos vamos a ir con punto deslizado en nuestra tercera cadenita ahí entonces vea el primer pilar lo vamos a dejar normal vamos a ir por delante en el siguiente abrazándolo de esta manera para tejer el punto relieve aquí ustedes van a tener opciones de tejerlo como a ustedes les guste lo pueden tener un pilar por delante un pilar por atrás vamos a abrazar nuestro pilar por atrás y uno por delante y nos va a quedar así a mí me gusta uno por del dos por delante y uno por atrás yo voy a tejer dos por delante y uno por atrás esta opción me gusta mucho entonces ustedes acá van a poder hacerle tres por delante tres por atrás cuatro por delante cuatro por atrás esto es opcional lo que me ente veía de aquí no se hagan problema ustedes lo van a tejer al mayor al mejor gusto pueden tener dos por delante dos por atrás no hay ningún problema usted sabe que el punto elástico pues se ve bonito en todas las formas este es muy yo lo voy a tener así dos por delante y uno por atrás podemos tener tres por delante tres por atrás o tres por delante dos por atrás eso es opcional lo que si ustedes lo quieren dejar solo con medios puntos también se puede si lo quieren dejar con punto cargado también se puede ver yo lo voy a dejar así yo lo voy a dejar así dos por delante y uno por atrás dos por delante y uno por atrás ok así vamos a terminar la vuelta bueno vea acá me sobró uno ese yo no lo voy a tomar en cuenta y me voy a ir directo a mi tercer cadenita de acá vamos a tener tres cadenas y volvemos a repetir los pilares que van por delante nos vamos a abrazar por delante los pilares que hayamos tejido por atrás pues vamos a repetir lo mismo entonces así vamos a dar la vuelta que nosotros creamos conveniente para el gusto de cada una vamos a abrazar por delante vamos a abrazar por delante es de esta manera vamos a pasar nuestro ganchillo atrás del pilar vamos a sacar vamos a sacar una dos y dos la siguiente lo mismo vamos a abrazar por delante sacamos una sacamos dos y dos lazada y el que va por atrás vean vamos a insertar nuestro ganchillo por la parte de atrás así de acá pasamos acá y jalamos a esto se le llama punto elástico que son punto relieve bien bonito debe a mí me gusta cómo termina así vea acá ya terminé la vuelta y vamos a hacer en la tercera cadena punto deslizado yo acá voy a terminar entonces vea al final quedó una dos tres y cuatro vueltas entonces yo así lo voy a dejar ven aquí hay una dos tres y cuatro y vean qué bonito se ve entonces yo lo voy a dejar así porque yo no quiero un cuello demasiado alto así como está me gusta mismo así yo siento que me molesta pero ese es al gusto de cada una mi capita ven qué bonita queda bien el realce de la piña yo le digo piña pero porque es en el mismo estilo pero vean es diferente ya me regañaron ya me dieron no quiero más piña entonces vean hoy lo voy a traer o un par de bolsitas antes de pasar a otra capita o vamos a ver si no cambien el camino bueno mi gente bella yo espero que esta capita sea de su agrado ven yo le di dos opciones una veranera y una de invierno este está bien super caliente este estambre este estambre muy buena calidad vean los puntos se cierran bien queda super y es bien suavecita es que lana de bebé nos debería de también funcionar bien entonces mi gente bella espero que me regalen un me gusta y es importante que se suscriban a mi canal no lo olviden para crecer y para que ustedes puedan recibir las notificaciones de los siguientes vídeos nos vemos en una próxima mi gente bella cuídense a a a a a Gracias.